Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver la paraba en el tiempo pensando que no debería crecer pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer la quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer